Con el voto a favor de ocho regidores y siete abstenciones, se aprobó el proyecto de reforma de la Ley de Ingresos para el municipio de Bahía de Banderas en el ejercicio fiscal 2022 que presentó la presidenta municipal Mirta Villalbazo al Pleno del Cabildo. El objetivo es que se pueda subsanar la ley de ingresos que fue aprobada por el Congreso local. Al término de la sesión de Cabildo, la presidenta municipal reconoció en entrevista que se dejó una laguna en la iniciativa presentada en diciembre del 2021 y que implica recaudar menos ingresos para el presente año. Son más que nada impuestos en cuanto a bebidas alcohólicas, expendios de horas extras, artículos que no tenían mucho tiempo obsoletos y que hoy se suben para que vuelvan a retomarse y creo que algunas cosas que la inflación nos permitía que eran normales. Quedó de manifiesto que de esta manera se subsana sin afectaciones al ciudadano, aunque el regidor Antonio Plácito expuso en sesión que se van a modificar 455 tarifas contempladas en la ley de ingresos. La alcaldesa Mirta Villalbazo expuso que la ley de ingresos que fue aprobada tiene las tarifas del 2020. El riesgo es que estamos retrocediendo, mami, haz de cuenta que un claro ejemplo, ¿no? El predial, si tú me traes un predial que no has pagado en el 2020 y te lo doy ahorita en el 2022, es menos, o sea, bajamos, vamos a la baja. Entonces quiero creer que fue un error de dedo, fue un momento que eran 20 municipios, atendieron a 20 municipios en dos días, entonces quiero creer que ahí estuvo la confusión. Cabe mencionar que con la ley de ingresos actual, la comuna deja de percibir por trimestre un promedio de 20 millones de pesos. Se estima que tras la aprobación en Cabildo, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública deben hacer un dictamen para que en 15 días sea presentado en una sesión del Congreso del Estado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.